Yaume Fornés, presidente de FENIE, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España. Yaume, que nos va a contar los retos y los principales problemas que tiene el colectivo en esta época de cambios. Bueno, primero daros las gracias por esta invitación a esta entrevista a Cuadernos. Bueno, como tú has dicho, creo, por lo tanto tenemos dos cosas. Tenemos un tema de retos. Yo creo que podemos ser, ya lo he dicho un par de veces estos días, podemos ser bastante optimistas a nuestras empresas de nuestro sector. Porque nos vienen unos mercados que están allí, mercados emergentes. Todo el tema de las energías renovables, el tema de la infraestructura del vehículo eléctrico y el tema de la eficiencia energética están allí. Y estos son mercados que están viniendo, que se están transformando día a día. Y nosotros tenemos que ser las empresas instaladoras los que realmente capitaneamos este liderazgo en este sector. Por otra parte, como presidente de la federación, nuestra responsabilidad será dar todo el apoyo posible a las asociaciones para que realmente estas asociaciones puedan emerger o puedan realmente funcionar para llegar a sus empresas, para darles las herramientas necesarias para poder realizar estos trabajos. En esto tenemos, no problemillas, pero claro, tenemos asociaciones de gran volumen, donde a lo mejor las necesidades nuestras no son tales como asociaciones más pequeñas que sí. Entonces, nuestra misión desde la federación es trabajar de una manera para que todos vayamos al mismo ritmo. Y esto realmente sería muy interesante porque todos llegaríamos a estos sectores tan emergentes. ¿Cómo está ayudando la federación o qué acciones está llevando a cabo para ayudar a las empresas instaladoras de alguna manera a gestionar estos nuevos problemas, estos nuevos retos? Bueno, en estos nuevos que está cambiando todo, en principio nosotros queríamos que nuestra federación, aparte de conseguir estos retos, que realmente fuera el referente en el sector. Para esto teníamos claro que teníamos que hacer un canal de comunicación mucho más abierto, mucho más digitalizado, con todas las redes sociales. Y creo que en pocos meses, y lo estamos viendo en el stand nuestro de FENIE, este trabajo que se ha hecho durante estos pocos, seis o ocho meses, se ve reflejado. Después, el tema de cómo podemos llegar a nuestras asociaciones para que realmente estos mercados emergentes que están allí lleguen a estas mismas asociaciones. Bueno, tenemos casos de éxitos en diferentes asociaciones, por ejemplo, con el tema del autoconsumo. Pues ellos, estos casos de éxito, de alguna manera nosotros lo que hacemos es canalizarlos a través de las diferentes asociaciones para que vean la facilidad que ha sido en alguna asociación, por ejemplo, tener buena sintonía con la Dirección General de Energía para facilitar los procesos, por ejemplo, del autoconsumo. Como, por ejemplo, el tema de la infraestructura del vehículo eléctrico. Hay un caso, el tema de la comunidad balear, que el gobierno balear sacó una subvención para la instalación de puntos de recarga en lo que era la administración pública y en dos meses, el año pasado, se instalaron casi de 80 puntos de recarga, pero es que ahora en estos dos meses más se van a instalar 100 puntos. Estamos hablando de 170 puntos de recarga, que realmente es una cantidad muy, muy, muy grande de puntos de recarga. Bueno, pues lo que hace la asociación, en este caso de Asinen, de Baleares, es trasladar y extrapolar este caso de éxito a las diferentes comunidades o a las diferentes asociaciones. Y lo que hace la federación es canalizar, ¿no? Es al fin y al cabo lo que tiene que dar es todo el apoyo posible a las asociaciones porque se hagan posible estos retos. Y para concluir, este es el tercer día de feria, ¿cómo has visto, cuál es tu balance de la actividad, la presencia de compañeros, de empresarios instaladores en la feria y qué te están transmitiendo? Yo creo que, como tú habías dicho antes, Matelet Lake no tiene nada que ver a la Matelet de hace dos años, ni menos a la de hace cuatro años. Se ve que hay una ilusión, que hay optimismo, ¿no? Que hay una cantidad de retos y el cambio de lo que es el mercado energético está cambiando a unos ritmos que nosotros ni somos conscientes a veces, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, hoy o este Matelet, hay otro Matelet, después del Matelet que tuvimos pasado, hay un antes y un después con este Matelet. Y en general hay mucho optimismo. Nosotros lo estamos viendo en estos estandes de la federación, que la gente que viene, la capacidad de gente que está viniendo, todos los instaladores que han venido. Simplemente nosotros, en nuestra aplicación, ha habido un 70% o más de bajadas en la aplicación APP. Y eso realmente es un éxito, y es un éxito de todo el Matelet. Pues muchas gracias, James. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!